¡Hey! ¿Qué tal gente? Bueno pues como ven estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en una nueva review, la última review de hoy que pues como en los videos anteriores ya vieron, de hoy vimos a Courtois y vimos a Alejandro Grimaldo que pues ya los he vendido porque pues estaban bajando bastante de precio y he decidido venderlos antes de que bajen más y bueno, esta vez nos va a faltar un MSD que vamos a poner ahora mismo pero antes pues también habíamos hecho la review de Gulasi, de Brandt, de Leno y de Se Me Va Uno Tiago todos estos en su versión TOTS lógicamente entonces si las quieren ir a ver en el canal están y por cierto antes también de irnos con la review les dejo aquí abajo mis redes sociales que instagram danielmatia08 twitter arroba backshotx que para el siguiente video ya estará cambiada por fin la plantilla y también si se pueden suscribir al canal se los agradecería mucho estamos en 1130, vamos a ver para mañana las nuevas reviews de TOTS a ver a cuantos podemos llegar pero bueno, de momento vamos a empezar con la review cambiamos a la escena siguiente para que se vea en pantalla completa y bueno, ahora si vamos a comenzar con el MSD que vamos a ver hoy que como ya vieron en el titulo y en la miniatura es Sergio Busquets TOTS que esta vez pues estaremos analizándolo un poquito para empezar como siempre vamos a ver sus stats un poco con mi equipo que bueno, lo compré por 81 mil monedas ahora mismo está alrededor de las 80 pueden ser 70, pueden ser 60 pero están en ese rango de precio también, número de propietarios 3 partidos jugados con sus anteriores dos propietarios jugó 4 metió un gol y dio dos asistencias con mi equipo jugó 4 y ningún gol ni ninguna asistencia pero bueno, vamos ahora con su edad 1988 tiene 32 años y no se ha decido mal los cálculos bueno, es del 7 entonces todavía tiene 31 pero cumple 32 este año bueno, eso nos importa mucho pero bueno, altura 1.89 un jugador bastante, bastante alto nivel de esfuerzo jugador en ataque y defensa medio, medio que la verdad bastante bien pie preferido derecho movimientos hábiles 3 pie débil 3 que pues la verdad va bastante bien vamos ahora a ver un poco sus stats de la carta las que vienen en la carta aquí como las ven ustedes que ya las vienen un poco pero vamos a profundizar un poco como ven, tiene 93 de media MCD que a mí me lo vendieron de MCD y me lo vendieron con cazador yo me le puse este cazador yo no sé de qué lo utilizaba la persona que lo puso pero pues lo tenía con cazador como ven, 65 de ritmo que la verdad para ser un MCD yo lo considero bastante, bastante bien ahora profundizaremos un poco más en sus stats, en el apartado de detalles de atributos pero bueno 75 de tiro que la verdad yo creo que también está bastante, bastante bien 94 de pase que está excelente 93 de regate que yo creo que es un poco engañoso pero ahora lo veremos como les digo en el apartado de detalles de atributos y 90 de defensa 85 de físico también y yo creo que al físico le faltaría un poco pero bueno vamos ahora a sus rasgos que en sus rasgos solo tiene el jugador de equipo que creo que esto solo lo tienen los jugadores que no han cambiado tanto equipo o que llevan varios años en un mismo equipo pero bueno vamos ahora con lo que son sus detalles de atributos que empezando por vamos a empezar un poco con el ritmo uy se ha quitado ahí está ya empezamos con el ritmo que como ven pues en el ritmo tenemos 65 de ritmo 61 de aceleración y 66 de sprint el ritmo la verdad perdón se me olvidó de explicar mis reviews las hacemos con puntos a favor después puntos en contra y para finalizar las conclusiones o como iría mejor este jugador que tanto me convenció y todo ese tipo de cosas pero bueno vamos a empezar con lo que es la la los puntos a favor perdón que los puntos a favor como les digo su primer punto a favor pues es el ritmo un MCD con 65 de ritmo alto se me hace que la verdad está muy bien yo no no soy tan tan exigente con los MCDs en cuanto a ritmo con que tengan más de 65 siendo altos con más de 65 están bien siendo bajitos con más de 75 están bien y ya si son altos con más de 75 yo creo que ya sería el jugador perfecto pero bueno como les digo vamos un poco ahora a su siguiente punto a favor que pues sería el precio un jugador con esas stats yo creo que 81 mil monedas se me hace un precio excelente que la verdad yo creo que no tiene desperdicio comprarlo ahora mismo 80 mil monedas yo creo que por mucho bajará 60 mil 70 mil no perderás muchas monedas pero pues yo creo que 80 mil ya es un buen buen precio vamos ahora un poco con su siguiente punto a favor que sería el pase como ven 99 de visión 99 de pase corto y 96 de pase largo lo hacen de los jugadores que yo he visto con mejor pase en todo el FIFA la verdad que yo creo que va bastante bastante bien de pase y no he podido dar ninguna asistencia porque yo lo utilizo de MCD imagino que esta persona que me lo vendió lo utilizaba de MC pero yo como lo utilizo de MCD pues tampoco ocupo tanto que esté al ataque ocupo más los cortes de balón y todo eso pero bueno vamos ahora a su quinto cuarto punto a favor perdón que es el regate la verdad que regate pues es un poco engañoso al final porque solo tiene 76 de agilidad teniendo 93 de regate pero después tiene 99 de reacciones 99 de control de balón 99 de compostura y 91 de regates ya saben que tiene 56 de balance pero es más que nada porque los jugadores altos al tener más lejos su punto de gravedad tienen menos equilibrio o menos balance pero bueno eso no afecta mucho salvo que tengas muy mal físico y es el caso de este jugador pero ahora lo veremos el físico bueno su siguiente punto a favor pues lógicamente es la defensa 94 de intercepción 95 de percepción defensiva 91 de entradas y 84 de barrias se me hacen de lo mejor que he visto en defensa lo que le fallaría un poco sería el cabeceo que ese lo voy a meter como el primer punto en contra que al ser tan alto tengas tan mal cabeceo pues no es muy lógico tampoco pero bueno normalmente los jugadores altos aprenden a rematar de cabeza más que nada porque pues es con la parte con la que también más contacto a veces tiene el balón en los jugadores altos que no es siempre el caso pero bueno yo creo que un jugador alto con buen cabezazo sería la opción perfecta pero bueno vamos ahora un poco con permítanme subir el micro un poco ahí está con el físico que sería su siguiente punto en contra al tener 81 solo de fuerza se me hace bastante bastante poco para un jugador con todas estas stats yo creo que con un 85 de fuerza iría más que perfecto pero al tener solo 81 pues se me hace bastante bastante poco como les digo yo creo que este jugador si tuviera un poquito más de fuerza tal vez sería mucho mejor pero bueno es un jugador la verdad bastante bueno que con la fuerza no afecta mucho su siguiente punto en contra pues lógicamente serían los tiros la verdad que no es su fuerte he intentado tirar un par de veces y la verdad que las ha mandado un poco a lo que viene siendo cuenca posicionamiento de ataque si es verdad que tiene 93 definición 81 pero después fuerza de tiro 73 y tiros largos 65 que pues la verdad no es lo mejor que tiene en estadísticas pero pues como les digo 81 de definición también no es un jugador que entre mucho al área lógicamente si lo usas de MCO pues lógicamente entrará al área pero estarías desperdiciando todo su potencial que tiene en defensa entonces no es un jugador que entre mucho al área por mucho que tenga 81 de definición no te servirá mucho si lo usas de MCD o si lo usas de MC porque normalmente se quedan afuera del área y ocupan más lo que vienen siendo los tiros largos pero pues de tiro largo tiene 73 y de fuerza de 65% y fuerza de tiro 73 entonces yo creo que por ahí también vendría su punto en contra y pues yo creo que su tercer punto en contra cuarto pero no punto en contra sería en el apartado de regate la agilidad si es verdad que es un jugador alto yo creo que agilidad 76 es una agilidad bastante decente pero si fuera un jugador de los que a mí me gustan no lo ficharía la verdad a mí no me gustan jugadores con tan poca agilidad encima que con el delay giran todavía más lento entonces por ahí yo creo que tal vez iría mejor un jugador con más agilidad a mí en mi opinión es un jugador bueno pero le faltaría un poquito de agilidad para que sea mi jugador preferido o mi jugador preferido para esa posición pero bueno vamos ahora con un poco las conclusiones lo que yo les diría de este jugador pues bueno yo creo que este jugador merece la pena por el precio que tiene por las estadísticas que tiene pero si a mí me dieran a elegir yo la verdad no me convenció del todo si es verdad que yo pienso que al ser un jugador no muy caro también no va a ser un jugador perfecto pero pues es un jugador decente que puedes probar te puede gustar a mí lo personal como les digo me convenció pero no me gustó es diferente convencerte a gustarte porque si a mí me hubiera gustado yo lo seguiría teniendo en mi equipo pero al solamente haberme convencido es un jugador que pues está por ahí en alguna opción que puede ser pero no me convence del todo lo mismo que con Thiago es un jugador que te da buen rendimiento pero no un rendimiento excelente no un rendimiento competitivo en mi opinión todo esto es en mi opinión no estoy diciendo que a todos les vaya a disgustar Busquets o que a todos les vaya a gustar pero bueno yo creo que por este precio tal vez sería un jugador que podrías tener un poco mejores opciones en el medio campo pero al ser tots por el hype todo eso pues también suben un poco de precio pero es un jugador bueno es un jugador que yo probaría si tienes una Santander si te gusta el Barça no sé cosas de ese estilo pues pruébalo y al final pues ya decide tú si merece la pena o no para mí merece la pena si en el sentido de que es un jugador decente si lógicamente no está al nivel de Gullit por ejemplo pero es un jugador decente que te da buen rendimiento no falla entonces por estas monedas yo creo que merece la pena comprarlo pero bueno esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó dejen un comentario para que no les gusta nada antes de elegirnos recuerden que me pueden seguir en mi Instagram danismatia08 twitter arroba axiodx y pues esto ha sido todo por el video de hoy un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video adiós chau